Amigos y amores Y familiares, cántenmela por favor Y me siguen con canciones hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza, otras de un dolor sincero Otras si no me equivoco, le están llorando al dinero Cuando me estén sepultando, no me tengan compasión Cante en Gabino Barrera, también en Toro Ramón Mi vallecito querido, es un bonito lugar Donde hay mujeres bonitas, en mi alegre temastián Yo soy el compa Gustavo, soy de puro corazón Antes que a mí me sepulten, me cantarán mi canción Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza, otras de un dolor sincero Otras si no me equivoco, le están llorando al dinero Otras si no me equivoco, le están llorando al dinero